Arriba, mujeres. Arriba, mujeres que fluyen, que improvisan. Arriba, mujeres que avanzan, que pisan. Mujeres que saben hacerse escuchar y también las que brillan en la oscuridad. Arriba, mujeres que viven la vida siguiendo su ritmo, su mentalidad. Mujeres diversas, iguales, distintas que juntas creamos nuestra realidad. Arriba, las hijas, las madres y abuelas vieron camino a mujeres modernas. Mujeres que escuchan a otras que suenan. Mujeres que buscan, mujeres que encuentran. Arriba, mujeres que viven la vida siguiendo su ritmo, su mentalidad. Mujeres diversas, iguales, distintas que juntas creamos nuestra realidad. Arriba, mujeres. Falabella.